Somos los reverdes de la vía verde Somos los reverdes de la vía verde Por este camino voy humanamente Por este camino voy humanamente ¡Gracias! Entre sol y sol Vengo con mi bici a hacer más calor Que en un apocalipsis Somos los reverdes de la vía verde Por este camino voy humanamente Somos los reverdes de la vía verde Por este camino voy humanamente Somos los reverdes de la vía verde Por este camino voy humanamente ¡Gracias! Vengo sudando y no hay ni una sombra Estoy esperando a que se esconda Somos los reverdes de la vía verde Por este camino voy humanamente Por este camino voy humanamente Plantando árboles aquí El problema llegaría a su fin Somos los reverdes de la vía verde ¡Gracias! 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 Gracias.